Muy bien, se me olvidó grabar el primer parte del video. Entonces voy a dar unos tips aquí, lo que compartí en los primeros minutos del video y editarlo. Entonces fue un curso de recomendaciones de uso de Zoom. Realmente fue algo que preparé al último minuto para colegas. Compartí públicamente para profesores que quieran ver algo en un curso en español pequeño. Es importante que no estamos buscando perfección en nuestras clases. Entonces solamente vamos a hacer lo mejor que podamos para alumnos y nosotros. Voy a publicar el video y la presentación en mi blog que es blog.kenbauer.me y ahí está la liga. Algo que mencioné en el curso es que cuando alguien entra a tu sesión publicado de Zoom, van a intentar ver, porque van a recibir un correo o un mensaje que compartí y van a dar clic en la liga. Si alguien entra a tu sesión temprano y a mí a veces me pasa días antes y horas antes de sesión porque mis alumnos tienen curiosidad y están dando clic. Obviamente varios profesores lo hicieron y llega un mensaje y estoy publicando eso porque dice su participante iPhone, no dice su nombre, pero te va a llegar un aviso. Entonces a veces lo que yo hago y en ese caso lo que hice era, en ese caso no porque no conozco a la persona porque dice iPhone, pero en otro le dijo el nombre del profesor. Y le mandé un correo diciendo, ah, pues, ¿en qué le puedo servir? El curso empieza a las 4 de la tarde y me contestó, no, es que pues estaba intentando con la liga. Entonces está bien. Entonces quería mencionar esto. Aquí está lo de presentación. Empecé a ver lo de instalación y configuración. Y recordar a mis colegas del TEC que deben entrar con su login institucional porque a veces tenemos una cuenta de Zoom personal, pero tenemos que entrar con nuestro login de TEC.mx. Revisé un poco de cambio de configuraciones en el perfil y creo que es todo que no compartí, pero pues puedes grabar, tomar la liga y pasarlo a los alumnos. Entonces voy a revisar lo de perfil en Zoom. Aquí cuando entras a Zoom, déjame entrar a la página principal de zoom.us. Yo tengo mi login. Si no tienes tu login, va a aparecer un botón aquí de login, pero ya lo tengo. Entonces voy a mi cuenta. Aquí está su perfil. Puede editar los datos y detalles. Puede cambiar su foto de perfil. Aquí está la liga a mi reunión personal. Ojo que yo normalmente tengo un password, pero lo quité para razón de ese video porque no quiero tener un password visible aquí en el video. Pero tengo un password que comparto con la gente que hace cites conmigo. Puedes editarlo aquí y cambiarlo, pero por ahorita no tiene el password. Esto es como el liga NICE de Kambauer Tech para compartir también, porque es mi espacio personal para reuniones. Durante el video explico cómo hacer diferentes ligas para diferentes clases. Entonces, normalmente yo uso mi enlace personal para asesorías. Y creo que es todo eso. Normalmente no necesitas cambiar nada. Es importante verificar que tu zona horario está en lo que es el normal para donde estás en ese momento. A lo mejor trabajaron en Monterrey, pero fueron a su casa en otro lado o estar en otro lado y deben cambiar esto. Y básicamente es lo que compartí antes de empezar a grabar el video. Entonces lo voy a dejar así. Cualquier duda, cualquier pregunta, si quieren otros talleres en diferentes temas o quieren videos de tutoriales, tengo intención de hacer un video, varios videos pequeños de tutoriales porque surgieron unas sugerencias de colegas durante la grabación ayer. Y voy a arrancar unos como coffee talks o horas de café o media hora de café en español y también en inglés para colegas porque es importante que estamos aislados en la casa, mantener contacto con nuestros colegas porque no tenemos los encuentros en los pasillos o la hora de comida o en curso de capacitación. Es bien importante que mantenemos en contacto cualquier cosa. También lo quiero compartir. Hay una página que es Ken Bauer. You can book me. Esa es mi página de reservación de asesorías que normalmente uso para mis alumnos. Tiene información. Tengo abierto de 8 a 8 para cualquier cita con alumnos o con colegas. Mi intención no es trabajar de 8 a 8 pero lo quiero dejar flexible y tomo breaks durante el día para hacer otros asuntos. Pero pueden dar clic en cualquier horario, poner tu correo electrónico, te va a mandar ese correo electrónico con la información. Luego te voy a pasar la liga de cómo comunicar conmigo con el password, poner su nombre, no está en mis cursos, normalmente actualizo eso para mi curso, pero puedes decir, pues, no estoy en tu curso. Dime el asunto para que pueda preparar. Tengo la opción de organizar juntas de 15 hasta una hora. Dile que no eres un robot y confirmarlo. ¿Ok? Lo voy a dejar así y voy a editar el video para incluir lo demás. Gracias. Otra configuración que puedes hacer en Zoom es pedir que empiece a grabar automáticamente. Yo no lo hago porque casi siempre entro como 10, 15 minutos antes de mi sesión para los alumnos que llegan temprano y están preguntando dudas, etc. Y cuando inicia la sesión de 10 después de un minuto, estoy grabando la sesión. ¿Ok? Y normalmente lo pago cerca del final del curso cuando estamos terminando, lo pago y a veces me quedo unos 10 o 15 minutos para los que tienen preguntas. Pues ya estoy grabando. Pregunta a cualquier otra persona. Debería preguntar eso antes de empezar. ¿Mi intención es publicar eso en YouTube? ¿Puedo? ¿Alguien tiene problema con eso y quieren apagar sus cámaras y no quieren que esté grabado sus cámaras en YouTube? ¿Todo bien? ¿Nobre dices no? Ok. Muy bien. Y si no quieren sus caras, adelante en quitar su video. Muy bien. Gracias. Pues eso es lo de programar reuniones. Voy a tener que hacer un edit y grabar esa parte yo mismo y hacer un patch en mi video. Muy bien. Errores de profesores dando clases en línea. Ok. Muy bien. Entonces, el siguiente que quería ver es compartir pantalla o ventana, cómo compartir video y con audio. Cuidado lo que estamos compartiendo. Hay clásicos ejemplos que estamos viendo en los memes ahorita en Facebook y etcétera. Que profesores están compartiendo una pantalla pantalla y, por ejemplo, si comparto esa pantalla, es mi otro desktop que es donde están ustedes. Pero yo no tengo nada en mi desktop. Tengo mi desktop limpio para que no esté comprendiendo, por ejemplo, el clásico de un profesor que tiene divorcio o algo así en una carpeta en su pantalla desktop y está compartiendo detalles personales con sus alumnos. Recomiendo no tener nada abierto en su desktop. Hay maneras, si estás en Windows, en esconderlo o en cualquier otro sistema operativo. Mueve sus íconos de desktop para que no están ahí. Además, que todos los otros íconos que tienes aquí de WhatsApp o otros mensajeros, etcétera, que van a aparecer unos pop-ups y mensajes mientras están compartiendo, quita todo antes de entrar a tu sesión. para que no están apareciendo los mensajes de WhatsApp de tu esposa que vas por leche ahorita regresando de clase. Ah, aquí estoy en la casa. Muy bien. Excelente. Entonces, eso es bien importante. Déjame quitar eso y voy a poner esto. Comprison y reunión tiene varias opciones. Ahorita voy a revisar esto. Pero, en el compartir pantalla, a lo mejor les va a hacer un poco raro ver esa imagen porque estoy compartiendo ustedes con ustedes. Creo que pueden ver eso, Gil. Si puedes decir que puedes ver los íconos que yo tengo aquí. Excelente. Esa es mi intención. Entonces, tienes varios botones aquí y nada más voy a navegarlo. Aquí tienes configuración de escoger cuál es tu micrófono. Tengo demasiadas conexiones aquí por mi sistema, pero puedes escoger y cambiar tu configuración de micrófono. ¿Cuál está conectado? El botón de... Estoy hablando, pero no me escuchan porque lo pongo en silencio. Puedo quitar el video o seleccionar el video. Y uno se estaba preguntando dónde está lo de elegir fondo virtual. Puedo cambiar mi fondo virtual aquí. Y hay configuración en Canvas de permitir tus alumnos hacer eso, sí o no. Yo prefiero dejarlos hacerlo nada más que adentro niveles de respeto y no hay problema que jueguen un poco con eso para diversión. Porque ahorita todos van a cambiar su fondo en ese segundo. Mis fondos, de hecho, publico todas mis fotos en Flickr por respaldo privado y tengo miles y miles y miles y los busco y estoy usando mis propias fotos porque tengo derechos de mis propias fotos. Sí, voy a hacer eso una pregunta de un alumno. De hecho, excelente, gracias a la persona que me mandó un mensaje privado. Algo que me encanta de Zoom en lugar de un clase físico es los alumnos que le da pena preguntar algo en el salón cuando estás preguntando. Hay preguntas y nadie dice nada porque les da pena o no saben. ¿Me pueden mandar un mensaje privado aquí dentro del chat? Oye, mi pregunta es eso y puedo señalar o sin señalar al alumno o alumna y decir, pues hay una pregunta de todos. Aquí es la pregunta. ¿Podrías grabar una sesión del uso básico para compartir con tus alumnos? Sí, eso voy a hacer. De hecho, voy a romper usos de Zoom en diferentes segmentos y grabar unos pequeños videos de cada uno. Espero. Aquí va lo de invitar. Realmente lo que yo uso es de invitar es que a veces se me olvida cuál es la liga. Doy clic aquí en copy, abro mi correo electrónico o otro mensajero y les mando la liga para conectar a mi sesión de Zoom cuando lo estoy usando en modo más junta con colegas. Ok. Participantes, aquí puedo ver, voy a quitar el chat, aquí puedo ver todos los participantes por quitarlo. Puedo. ¿Dónde hiciste copia de la liga? Ah, ok. Aquí en invitar, Luis. Y aquí hay copiar invitación que es un texto enorme que dice cómo conectar con teléfono y todo, pero normalmente yo solamente copio la liga. Ya está en mi buffer para que el siguiente como paste en otra aplicación está la liga. Y es igual a la liga que les enseñé en la página de web. Alright. Ya viene chat. Por estar en el chat perdí cómo poner la imagen de fondo. Excelente. Una alumna o alumno me preguntar. Aquí en el opciones de video hay elegir un fondo virtual y los dejo jugar con eso. Muy bien. Siempre pierdo mis alumnos cuando les comparto esa idea. Alright. Participantes, hay otras cosas que puedes hacer aquí. Déjenme quitar el chat. De hecho, acabo de mostrar el chat. ¿Quién preguntó? No debes hacer eso con sus alumnos reales. Porque está comprando la misma pantalla con ustedes. Aquí puedes ver si alguien está hablando o si el micrófono está abierto. Puedes ver quién es. Ok. Otra cosa que puedes hacer aquí es que normalmente es... Ups. Estoy acostumbrado a trabajar en Linux. Aquí tengo Windows hoy. Me está haciendo lata. ¿Es aquí? ¿Es aquí? No. ¿Dónde está? Hay un botón para sacarlo. Aquí. Aquí hasta arriba hay un botón emergente y puedo como sacarlo de la pantalla principal y moverlo libremente. De hecho, mis sesiones normalmente tengo dos o tres monitores. Tengo un monitor aquí con la cámara donde estoy viendo mis alumnos. Tengo otro monitor acá donde estoy compartiendo lo que estoy compartiendo con mis alumnos. Y a veces hasta que tengo un tercer monitor en la oficina, tengo el chat y los participantes como sueltos separados. Ok. y puedes hacer cosas como los alumnos también. Ustedes, si lo abran el participante, creo que lo pueden ver ustedes y pueden dar clic de información de debes ir más rápido, debes ir más despacio, etc. Hay unos botones ahí en vista de alumnos, creo. Casi nunca estoy conectando como participante. Sí, ahí está saliendo por ejemplo en mi nombre el botón que estoy poniendo. Gracias Gil. Muy bien. Y ahí estás levantando tu mano. Gracias Gil. Y por eso hay el botón de borrar todo para que pueda quitarlo. Ok. Muy bien. Entonces hay herramientas, yo no lo uso realmente mucho. Ok. Hay votaciones que existen en Canvas, perdón, en Zoom. Puedes añadir a una pregunta, eso va a abrir otra página de web, no quiero entrar en los detalles, pero está útil para hacer como unas preguntas o respuestas rápidas durante la clase, más como cómo te sientes, etcétera. Y se graba en tu perfil para que puedes reusarlo en diferentes sesiones. Ok. Lo de compartir pantalla, ok. Puedes hacer diferentes opciones de un participante puede compartir una vez o varios. La verdad, nunca he hecho eso de varios están compartiendo a la misma vez en una sesión de Zoom, solamente en los breakout rooms. pero las opciones están aquí. Fíjate ese botón aquí, compartir sonido de la computadora. Si vas a grabar o vas a tocar un video de YouTube o cualquier otro video o quieres sonido saliendo de tu compu o tus alumnos, tienes que recordar dar clic aquí. Ok. Y seleccionar, puedes seleccionar una pantalla, puedes fijar que tengo dos pantallas en mi compu ahorita, o puedes compartir una sola aplicación que está abierta en el momento en su sesión. Entonces, voy a compartir. Ahora estoy compartiendo esa app. Ok. Voy a dejar de compartir para que me guste compartir ustedes y puedan ver lo que estoy viendo yo. Ese botón aquí arriba es el dejar de compartir o hay otras opciones de anotar que puedes dibujar sobre lo que estás compartiendo. Dibujar así sobre los alumnos si quieren. Casi nunca lo uso esas herramientas pero adelante en usarlos si quieren. Ok. Borrar todos los dibujos. Muy bien. Preguntas sobre eso de invitar a participantes, votaciones. Déjame abrir el chat para que pueda ver qué están diciendo. ¿Cómo hacer grupos? Sí, sí, lo voy a decir. Eso es el siguiente. Digo, solamente aparece en el que es el líder, ¿no? Creo que aparece para ustedes también, ¿no? ¿De las votaciones? Ok. Solamente para mí. Es que nunca lo uso, Luis. No tengo esa costumbre de usarlo. Pero aparece que es solamente para nosotros, de los profesores. Ok. Ahorita lo van a experimentar jugar con eso porque los voy a mandar al breakout room. Lo de chat, puedes abrirlo, cerrarlo. es importante, déjame compartir otra vez para que puedas ver lo que estoy configurando. Compartir. Aquí en el chat, ya vieron que fue Eliana preguntando cosas privadas, pero no, no, está bien, no hay problema. No dijo algo. De hecho, ha llegado como mensajes más privados a mí que no debo poner expuesto un video y tengo que editar mi video y quitarlo de video antes de publicarlo. Pero el chat, puedes dar que puedes mandar un mensaje a cualquier persona y ustedes también en ese momento. O pueden mandar un mensaje privado al profesor o profesora o puedes mandarlo al público. Es importante señalar eso a los alumnos. Pueden mandar archivos, medio funciona. Cuando das click no abre fácilmente, al menos para mí tengo que abrirlo y guardarlo. Hay una configuración de chat aquí, ese botón de los hamburger button o los tres puntitos, el more, y puedo decir que ahora nadie puede mandar chats a nadie de ustedes. O puedo configurarlo que solamente puedes mandar chats a mí o puedes hacer todos en público o completamente abierto que pueda mandar chat privado a cualquier persona incluyendo a mí y mandar chat público. Mi estilo y mi preferencia es dejarlo abierto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, preguntas hasta ahí porque quiero entrar a lo que es el breakout rooms o sección de grupos. Mi papá me enseñó que tengo que esperar unos segundos después de ver si hay preguntas. y el otro mensaje de chat que a veces me confunde. Si un alumno o alumno te manda un chat privado, cambia tu configuración de chat para que cuando estás teclando estás mandando mensaje a ellos privadamente y a veces me olvida cambiarlo para que estoy mandando otra vez a todos. Entonces, eso me pasa durante mis sesiones y siempre se me olvida. Alguien sí escribió sobre mi pantalla entonces sí es posible. Muy bien. ¿Otras dudas, preguntas ahí? Ok, dice alguien. Estoy pensando que es Gil. Puedes cancelar esa opción, ¿no? Que los alumnos no puedan rayar en la pantalla, ¿no? Creo que sí. Yo creo que está en la configuración, Luis, en la configuración de la página web hay un montón de opciones. Cuidado en no cambiar todo, porque... Ahí mismo, ¿qué? Ahí mismo, ¿dónde está Gil? La primera y habilitar la anotación de los participantes. Ah, thank you. Ahí. Perfecto. Gracias, Gil, porque yo nunca uso esa herramienta. Muy bien. Y no ha tenido problemas que mis alumnos empiezan a dibujar sobre mi pantalla. Solamente con profesores. Muy bien. ¿Otros dudas ahí? ¿Podré repetir? Eso es que me lo perdí un poquito de lo de hacer anotaciones nosotros en tu pantalla. Ah, ok. Entonces, aquí tengo configurado el momento que lo abrí. Lo tengo configurado como default que pueden dibujar. Hay una opción aquí en el más que si quieres inhabilitarlo, puedes inhabilitarlo y puedo dar clic y hacer reversa y permitirlo. Y había un botón aquí en los botones de puedo borrar todos los dibujos que están sobre la pantalla ahorita en ese momento. Ok. La verdad y no la he usado. No sé cómo hacerlo yo o cómo lo podría hacer para un ejemplo. Así es. Creo que hay un dibujo ahí. Ahí tienes tu dibujo. Y tú mismo puedes puedes borrar creo que los tuyos pero yo puedo borrar todos. Ok. Excelente. Muy bien. La van a jugar. No, no estoy viendo quién está haciendo el dibujo. Al menos yo no lo estoy viendo. Eso nunca lo sabes por eso luego es mejor. Sí se puede. Ahí en el botón más igual la segunda opción. traer nombres de los anotadores. Por ahí deben aparecer. Creo que si empiezan a anotar otra vez va a aparecer. Muy bien. Ok. Me estoy distrayendo completamente en algo que yo no uso. Voy a borrar todo. Voy a quitar control. Muy bien. También está padre por ejemplo digo nada más rápido antes de que Sí, adelante Gil. Antes de que quien quiera continuar con su clase ahí en la barra que tiene ahorita quien abierta si uno quiere guardar la imagen de lo que acaba de dibujar una ecuación o algo así le puede dar en el último botón y se crea la imagen y la puede compartir después en Canvas o en otro lugar. Y ya la guardo en una carpeta default supongo. Ahorita me da la opción de mostrarlo pero no lo voy a mostrar. Puede ser muy interesante pero no lo he usado yo. De hecho estoy como aprendiendo nuevas herramientas. Por mis primeros meses no usé el Breakout Rooms y ya lo usé una vez y dije oh eso es genial y ya lo uso muchísimo. De hecho es muy importante para mí en mis clases. Creo que por las primeras sesiones me dio miedo usar tantas herramientas y cuando llegué a mi como zona de confort empecé a usar más. ¿Vale? Ok, entonces déjame mostrarlo de déjame quitar eso de dibujo. La sección de grupos acabo de configurarlo en español para la sesión. Normalmente lo tengo en inglés. Es Breakout Rooms. Le doy click aquí y hay dos opciones. Puedes usar el sistema automático. Ahorita tenemos 31 participantes. Entonces yo los voy a mandar a unos ocho, vamos a siete. Ok, tú puedes medir cuál es tu ideal para los grupos. Normalmente para mis alumnos de primer semestre prefiero mandarlos más o menos cuatro alumnos por sesión. La idea es que si están en un grupo pequeño es más probable que no tienen tanto miedo de compartir porque no están compartiendo enfrente de 30 personas. Están compartiendo entre el grupo pequeño. El problema si generas muchos, muchos grupos es como profesor la idea es que estás brincando y visitando cada grupo pero ya tienes ocho grupos de visitar solamente en lugar de tres o cuatro. Entonces depende de tu estilo. Depende de la actividad si vas a hacer una actividad muy largo a lo mejor quieres grupos más grandes depende de lo que estás haciendo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es los voy a mandar a grupos para que tienen la experiencia. Antes de disparar los equipos ¿nos puedes decir de dónde se activó esta ventana? Porque yo no la veo. No problem. Aquí abajo en sección de grupos o si están con configuración de inglés va a decir breakout rooms. Ese botón aquí abajo. Es que solo la vas a ver si estás como tú emitiendo. Ustedes no lo pueden ver porque no son profesores. Exacto. Lo que yo recomiendo es que tú puedes iniciar una sesión y jugar tú solo. No tienes que ni invitar a alguien. No será bien divertido para breakout rooms pero puedes jugar con Zoom abrir una sesión grabar ver dónde la grabación. Puedes hacer todo como solo sin la presión que tienes alumnos en tus sesiones o invitar a una colega juntar o varios para practicar. Excelente. Excelente, Julio. Yo practiqué mucho yo solo y de hecho Rolando nada más cuando le mandé la liga él entró hace unas horas y de hecho cuando la foto es cuando un alumno entra a tu liga te mandan un correo diciendo un alumno está esperando que entres a tu salón y me pasó el semestre pasado que entraron en agosto para un curso que empezó en octubre porque le pasaron la liga un poco temprano a mis amigos de Feet y tengo grabación de un niño ahí esperándome. Muy bien. Entonces vamos a grupos otra vez botón clic con grupos ya tiene grabado que yo quería hacer siete sesiones si quieres puedes configurar manualmente y ya vas a tener que configurar todos los alumnos manualmente que realmente es una lata que vas a tener que asignar un montón de alumnos a cada grupo entonces eso puede tardar mucho a lo mejor si estás en un break o algo y yo no quiero dedicar unos cinco minutos y no recuerdo cómo regresar ahí está quiero regresar automático. ¿Eso se puede guardar? Por ejemplo si yo ya tengo en mi grupo ocho equipos que ya todo el semestre van a ser esos equipos ¿se pueden crear ahí y ya mantenerlos para cuando los mande a los breakout rooms decirles bueno ¿van a trabajar con sus equipos de siempre? Excelente y creo que la respuesta es no no la he visto yo si alguien ve cómo hacerlo dime creo que yo tampoco lo que se pueda sí por eso cuando tienes un grupo enorme es muy complicado en el grupo de maestrías donde tenemos como 15 alumnos no es tanto pero cuando tienes un grupo de 30 es mucho tiempo y normalmente yo lo quiero mandar al azar y también trabajan con otras personas ok muy bien entonces lo que voy a hacer ahorita voy a mandar todos a sus salones go to your room y van a estar una invitación diciendo que te están invitando a una sesión pueden trabajar ustedes pueden compartir pantalla uno con otro y yo voy a llegar a visitar cada salón también te permite como alumno pedir apoyo de profesor pidiendo y va a llegar un mensaje a mí diciendo oye Ken te están buscando en salón 3 ok y normalmente lo que yo hago antes de mandarlos al salón y lo voy a hacer ahorita nada más para como demo es poner la grabación eso fue demo de cómo hacer pausa en grabación entonces les mando a sus sesiones a volver automático listo y ya hizo el grupo ya puedo configurarlos o cambiarlos no quiero que Eduardo está trabajando con Genoveva o Mauricio y puedo moverlos si quieres manualmente pero normalmente los mando a su salón entonces los voy a mandar a su salón y poner paus mi grabación y voy a iniciar la grabación otra vez nada más para demo y puedo ver los alumnos que están medio dormidos y y puedo ver que Rubén en sesión de grupo de seis está pidiendo apoyo ah pues ups debo grabar es que se me olvidó que no está compartiendo esa pantalla me da esa alerta que alguien está buscando apoyo en una sesión puedo ir o puedo decir más adelante y esperar que los otros y empezar a decir oye chicos a su salón muy bien voy a parar la grabación ah no mejor lo voy a dejar un segundo entonces Maddie estaba preguntando apoyo voy a pausarlo porque ahorita me va a mandar a mí fuera de esa sesión y me va a mandar a la otra sesión el micrófono está cerrado Kent es algo que siempre me pasa algo pasa con el regreso al principal muchas veces estoy en silencio y está divertido muy bien como les dije en las sesiones privadas casi siempre o siempre anuncio que ya llegué para no sorprender a los alumnos que llegué como un samara y no se dan cuenta que el maestro llegó a su a su grupo y ya experimentaron con pedir apoyo intenté visitar todos los grupos pero creo que no visité al grupo al grupo seis y ahorita lo que voy a hacer déjenme compartir la pantalla para que puedan ver lo que estoy haciendo ¿qué tal Gabby? voy a compartir pantalla aquí en el botón de grupos es mi control de grupos aunque estamos en grupos puedo mandar un mensaje hola a todos un minuto más escribir bien quien transmitir y aparece como un pop up a todos ahí arriba de su pantalla y ahorita voy a detener todo y les da 60 segundos para todos los alumnos regresar al salón principal normalmente estamos haciendo breakout groups están trabajando en sus salones cada uno entonces ahorita puedo visualizar que el grupo dos está trabajando duro y no quieren salir grupo tres muchos quieren trabajar no quieren seguir mis instrucciones de regresar al principal y tenemos que esperar los 33 segundos o puedo dar cuenta que todos regresaron aquí tengo una pregunta ahí en la lista que tienes tú puedes darle a lo mejor un clic derecho o algo para mandarlo por ese grupo ahorita no porque ya seré pero puedo dar un clic derecho y mandarle otro grupo y eso me pasa cuando algo pasó un alumno desconectó a lo mejor nos va a pasar mucho que estamos en línea y rebalancear los grupos o algo así y como les dije ya regresaron todos ah no el grupo siete sigue trabajando duro oye perdóname ya entendí que nos mandaste a grupos pero ¿cómo le hago para regresarme? o sea nunca supe cómo me fui cómo regresé casi no tengo experiencia como alumno pero yo los mandé a los grupos y creo que ¿tienes un botón de ustedes también de grupos o cómo funcionan los que regresaron solos? no nos llegó un aviso y no regresamos no puedes regresar solo no hay una opción de regresar solo creo que lo maneja el instructor no algunos de ustedes sí lo hicieron creo que me llegó a mí un aviso y le di click y ya me regresó sí pero unos ya regresaron solos en mi caso a mí me decía volver a main group ok ok y unos tomaron decisión no ir a su grupo sí digamos funcionan como un grupo aparte entonces ya que entras cuando el instructor los forma te llega el pop-up ¿no? de quieres ir al cuarto llegas a ese cuartito cuando ya estás en ese solo puedes hablar con los de tu grupo pero te aparece un botón abajo donde puedes regresar puedes terminar la llamada o regresar a la sesión principal que sería como donde estamos ahorita exacto le picas regresas aquí y cuando regresas aquí y los grupos siguen abiertos tú puedes regresar a tu breakout room de tu grupo y estarte moviendo así muy bien gracias Luis oye un comentario fíjate que a mí sí se me hace muy importante poder predefinir qué estudiantes están en cada grupo porque cada clase lo vamos a hacer ¿como quieres controlar quién está en cada grupo? pues adelante tú puedes hacerlo es que otra vez depende de filosofía y pedagogía de cada maestro y cómo quiere y también de tus grupos ustedes conocen sus grupos no los bloques ya están hechos los equipos entonces vas a tener que hacerlo manual sí pero cada clase pues sí es lo que yo yo quisiera a lo mejor se puede poner un script para que lo jale no sé de lo que yo conozco Abraham no no tiene script y depende y en mi opinión en bloques no es necesario que siempre están trabajando en el mismo grupo en mi opinión ahorita sí están fijos los equipos sí entonces depende cómo está funcionando ahorita pero sí vas a tener que asignar todo no tarda tanto a lo mejor cuando ya tienes muy hábil usar la herramienta va a ser rápido asignarlos ok ok muy bien otras preguntas de grupos para mí es normalmente cuando estoy haciendo cursos como de programación mando a grupos y yo prefiero al azar para que están trabajando con diferentes alumnos los mando a grupos pequeños como les dije antes como cuatro alumnos porque les da menos miedo hablar con sus colegas cuando están en grupos pequeños y a mí me funciona muy bien los mando a sus grupos y trabajan muy bien y están casi quejando que los jalo de regreso porque normalmente cada uno está viendo diferentes soluciones o problemas y los jalo al salón principal y compartimos ideas entre nosotros o algo que vi frecuente en varios grupos lo quiero compartir con todos los demás hay otros detalles sí adelante Ana nada más saber los puedes obligar a que se regresen o se puede cerrarles la sección de grupos sí cuando yo de clic en sección de grupos había un botón aquí de cerrar ya no está ahí pero había un botón de cerrar y les dio un minuto para regresar no puedo controlar el tiempo es un minuto y también Blanca preguntó cuando los mando a sus salones si hay un sistema de hacer un tiempo de salones privadas no tienes que agarrar tu reloj y guardar el tiempo tú y seguir tu pauta que a lo mejor debes tener tu pauta de tu plan de clases este Ken sí hay sí hay para poner el tiempo sí es que yo lo vi hoy en la clase nada más que yo no lo puedo hacer porque soy participante entonces nada más lo anoté en la sección de grupos cuando lo creas creas la sesión le pones de cuántos son los integrantes mira aquí está es la tercera y la cuarta opción la tercera te pone el tiempo y la cuarta te pone un contadorcito los voy a compartir aquí en opciones hay toda la información de tiempos ahí está ok yo nunca lo uso le pones cuántos tiempos y incluso te pone un contador para que todo mundo sepa cuánto le queda de la sesión y aquí está lo de 50 segundos exacto por 60 muy bien gracias Blanca yo no sabía eso porque no lo uso está bien todos aprendiendo claro muy bien excelente preguntas más sobre eso de breakout rooms la verdad para mí es esencial sí entonces digamos cuando los mandas a los grupos digamos tú no tú no estás oyendo nada salvo que entres directamente sí yo me quedo aquí no escucho lo que está porque es como otra sesión de zoom tienen su sesión de zoom privada de hecho los alumnos y le falta o lo puedes tener configurado pueden grabar su grupo y pueden grabarlo localmente creo solamente no en la nube y a lo mejor en la nube si tienen cuenta pero si estás como en proyectos más avanzados a lo mejor los alumnos sí quieren grabar su sesión a lo mejor falta un membro de equipo y quieren grabar la sesión para usarlo y ponerlo a su colega que no llegó a la sesión de hoy es una sesión real otros dudas ahí quiero nada más checar lo que me faltó participantes si hablamos de eso es para mí hay muchas teorías de eso ahorita muchos de ustedes no tienen su cámara y salió la pregunta de nuestro junto de departamento yo no los obligo que ponen la cámara hablo con ellos y digo Ana por favor ponme tu cámara porque la verdad cuando estás dando un clase y es puro pared negro y nadie está con cámara sientes muy solo y como nadie está escuchando no puedes ver sus ojos y si entienden o no para mí es importante que al menos unos tienen y lo que pido a varios de mis alumnos es si estás en un lugar como yo ahorita que estoy aislado y no van a escuchar el ruido de mi casa adelante en dejar abierto su micrófono porque es como una conversación normal en un salón pero por favor si no están en un lugar ahorita mi curso están todos en una biblioteca de un campus y es un ruido si todos abren su micrófono entonces cuida el ambiente de su salón porque la verdad está raro cuando todos están en mute y no escucho nada de mis alumnos intenten promover que abran sus micrófonos y motivar que puedan mandar mensajes aquí en el chat va a ser complicado en las primeras sesiones manejar que tienes un chat por aquí y estás picando el botón de silenciar y todas las herramientas pero poco a poco van a agarrar la onda de cómo controlarlo se van a equivocar y tener su micrófono en mute mientras están hablando siempre me pasa con mis alumnos después de seis meses es importante que los alumnos saben que vamos a grabar la sesión lo vamos a publicar porque si realmente les da miedo y hay razones que unos alumnos tienen situaciones reales que no no quiero aparecer mi video en el chat porque tengo tengo algo que me impide hacer como visible en internet lo que yo hago personalmente ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo déjame dejar de compartir para que están estamos viendo cada uno yo prefiero bajar video de Zoom y yo lo subo a mi cuenta institucional de YouTube y tengo un ahorita les voy a enseñar si tienen unos minutos más cómo lo hago no voy a subirlo porque va a dar horas y desde la casa más por eso prefiero estar en el campus con la red súper rápido pero lo pongo en un list para que pueda compartir la liga pero nadie va a encontrarlo por accidente en YouTube ok hablamos de micrófonos y cámaras de alumnos hablé de tener como mi cara está al menos en la mitad de mi pantalla y eso de aterrar en el fondo o guarda que no están viendo todo el mal que tengo aquí detrás de mi oficina personal ok cuando estoy en mi oficina del campus prefiero dejarlo porque tengo mi librero aquí con libros y como da personalidad pero a veces queremos esconder lo que está atrás de nosotros ok sí y puede ser que tu compu no aguante todo lo de fondo ok otra opción es que puedes tener una tela de parecina y lo cuelgues para que tienes un green screen ahí atrás de ti si quieres ser pro ok si quieres ser más pro pues agarres un micrófono profesional y todo eso alguien comentó en twitter que es importante cuidar tu volumen y tu calidad de sonido en las sesiones porque tengo una alumna que su micrófono se siente así en mi oído todo el tiempo que habla no sé qué pasa con su compu intento aguantarlo mi alumna pero pues ni modo pero sí habla con ellos los que tienen que ir pueden ir ok voy a seguir grabando para que hablamos de breakout groups posesiones estoy estamos buscando su grabación ahorita les voy a compartir cómo buscar su grabación pantalla 2 aquí en zoom pueden ver en grabaciones ok aquí están todas mis grabaciones ahorita estamos en breve curso zoom pero está procesando porque no hemos terminado a veces tarda media hora y a veces me ha tardado ocho horas que aparece mi grabación y solamente una sesión de hora y media tarda mucho supongo que sus servidores están dándole duro 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 y tarda mucho tiempo pero te mandan una alerta cuando está tu grabación por ejemplo puedo entrar esa es mi clase del otro día y a veces empiezo la grabación y lo paro y por eso tengo una grabación de 39 segundos y eso fue mi sesión de hecho eso no es tan interesante de 6 minutos esa fue mi sesión completo de mi clase porque fue el día de examen y solamente grabé 6 minutos y la paré cuando andamos no te estés justificando tus clases duran 6 minutos una hora y media si fue yo no grabé lo de examen normalmente son como una hora y 40 y te dan varios ligas de hecho déjame entrar a uno más normal Ricardo esos son los meeting rooms eso fue el examen aquí va uno normal ok esos son 12 segundos y lo paré ok entro unos 15 minutos o 10 minutos antes y aquí fue la sesión completo que grabé y hay varias opciones hay pantalla compartida con vista de orador hay pantalla compartida con vista de galería lo de galería es normalmente lo que comparto lo que estamos viendo ahorita si lo tienes en versión galería como estaba compartiendo prefiero guardar eso y si tienes como un guest speaker o un orador west bed a veces quiero lo de que es más enfocado en el orador pero yo no quiero poner tanto importancia a mí prefiero compartir la versión que tiene las caras de todos los alumnos porque está más divertido puedes bajarlo te va a dar una imagen o un video en tu compu y lo que yo hago luego déjame entrar puedes ponerlo en un carpeta drive puedes ponerlo en varias maneras de subirlo y compartirlo pero eso es lo que yo hago tengo mi cuenta de youtube del tech porque está porque está ligado con nuestro google docs de tech upload selecciono el archivo que acabo de bajar y lo mando y te da unas opciones de título etcétera déjame mandar a ver si tengo algo déjame buscar mi compu oye Ken pero dijiste tú que nadie puede llegar a este curso por casualidad sí por eso quiero mostrarlo Ricardo es que no son 2 gigas se quedan como 2 gigas no se comprime cuando lo subes a google sí va de hecho aquí tengo uno porque acabo de subirlo de maestría de hecho eso de maestría subí el sábado voy a subir un video voy a seleccionarlo aquí mis downloads aquí hay un video lo voy a seleccionar el video que bajé no es de nosotros ahorita empieza a subir y aquí puedo poner el título normalmente pongo TC 1033 y pongo la fecha March 18 2020 en Ken's session algo así hay unas opciones no se preocupen tanto yo hago playlist y toda esa cosa para grabar en un playlist para que todos están en un mismo playlist de YouTube siguiente siguiente y aquí es donde pongo unlisted eso es el importante aquí que voy a publicarlo como no publicado puedes compartir privada pero es una lata porque tienes que mandar compartir cada video a cada alumno en cada salón a su cuenta de Google y hay un límite de personas con quien puedes compartir creo que es unos 25 o 30 pues yo lo pongo unlisted así no hay ningún riesgo que alguien encuentre ese video por accidente no aparece en las búsquedas de YouTube ni nada y solamente si alguien tiene la liga lo pueden ver que es suficiente seguro aún siendo privada un alumno puede grabar lo que acabas de publicar y lo pueden republicar en otro lado pues nada seguro una vez publicado en internet por eso debemos tener permiso y lo guardo y empiezo a subir pero no lo voy a subir porque ya subí ese video aquí ahora estoy está subiendo ahora estoy aquí click get shareable link hay varias maneras de hacerlo y me va a hacer un copy a mi buffer de copy paste y puedo compartirlo por ejemplo aquí en el chat si quieren ver el curso de maestría del otro día pero normalmente lo pongo en una página de sesiones anteriores en mi curso del tech en los diseños feed tenemos una página dedicada para eso ok y el bueno de YouTube es que el tamaño del archivo depende de su aparato y su conexión si están viendo en un celular no le manda los dos gigas le manda mucho más reducido para no consumir todo su ancha de banda por eso prefiero usarlo en YouTube pero pueden usar cualquier herramienta que quieran usar para compartir el video ok y eso creo que todo los repito otra vez si quieren asesoría personal está completamente abierto ya las publiqué varios aquí está mi punto youcanbook.me lo tengo abierto mis colegas y mis alumnos de 8 a 8 pueden entrar a esa liga seleccionan una sesión de 15 minutos o pueden pedir media hora si quieren pero 15 normalmente me funciona y a su horario que funciona para ellos está conectado con mi calendario de Google pues lo abro de una vez tienen una pregunta si sabes si profesores que tienen más experiencia en FIT y estos cursos virtuales tienen como ya una página uno sobre las indicaciones reglas como para homologar todas estas de las reglas de trabajar en equipo en línea Olga o más bien lo que comentaban sobre pues la cámara levantar la mano indicaciones déjeme buscarlo yo creo que sí en los cursos de diseño nacional en FIT sí nos hacen una página con todos esos detalles entonces déjeme rascarlo y lo voy a compartir con quien lo quiere ahorita está timbrando mi teléfono desconecten sus teléfonos cuando están en clase muchas gracias sí ok no voy a contestar perdón es la de la casa ok otras preguntas aquí está mi You Can Book Me entonces unos alumnos pueden decir quiero las 9.15 ponen su correo yo tengo configurado no pueden no tiene que ser algo tan complicado pero está conectado con mi calendario de Google para que detecta cuando tengo una cita para otro evento y abro mi mi espacio para todos mis alumnos pedir asesoría y ustedes también adelante en usarlo otras preguntas más o menos hicimos atinamos al hora exacto no voy a contestar a esta caseta sorry alguien llegó desde que pasar a la casa otras preguntas buena pregunta Eliana muchas gracias ok si de hecho creo que tengo uno hecho de cómo entrar no hice unos de cómo usar Canvas por la primera vez pero tengo intención de hacer unos videos y la verdad si tienen recomendaciones de como herramientas que quieren ver ustedes cómo grabar un video para compartir con sus alumnos ha hecho videos sobre eso o sesiones con maestros puedo grabar unos videos instructivos de esas herramientas o podemos hacer una sesión así voy a compartir la presentación Julio no sé cómo porque no tengo todos sus nombres pero lo voy a compartir en todos los medios sociales casi todo que comparto es público entonces lo voy a compartir en medios sociales y corre la voz donde está publicado ok y ese video lo voy a poner en YouTube alright otras preguntas voy a parar la grabación eso es lo que normalmente hago en clase y luego hay unos alumnos que quieren preguntar sin video no